Música Bienvenidos a la ceremonia conmemorativa del 211 aniversario del satanicio de Don Benito Juárez Como hijo del pueblo nunca podré olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad Licenciado Benito Pablo Juárez García Música Atención escuela Firmes Saludar Ya Saludar Ya Integral suelta Ya Va para los lados Ya Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ha matado tu tenacidad, hicieron de ti lo que hoy eres tú y todo lo que representas. Que el tiempo te vio crecer, el tiempo te observó madurar. Votando con el mismo nombre y en algún tiempo, formando a la banda presidencial. Nadie de comunidad y con comunidad te requiraste, que creímos, que la política y la cultura que digan en mis tonos lo que te tengan que decir y que no te digan lo que también tienen que callar, 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 callar. Que el pueblo, este pueblo donde verte, de donde todavía no te has ido, te siga venerando con este aplauso y el orgullo como hasta hoy se sigue presentando, por lo mejor eres el sello, el entena, el escudo, Eres sombra y magia de todo mexicano, mi ejemplo americano, salpica, reparte tu sabiduría en ponemas. Malditos los gobiernos, que con palabras alaban al pueblo y con acción de lo que se vean. No calles por el mutis, el silencio. No ha sido tu estilo, tampoco la mirada esquiva ni la mirada gacha te representa. Recuerda porque nosotros recordamos, recordando que tú eres majestuoso y tu sabiduría magistral. Maestro de maestros, primer eslabón de estructura mística y de la cultura de tu pueblo. Los dos que alaban, los dos que invocan, los dos que necesitan. Hombre naval de pocas palabras, de palabras cortas y acciones firmes. Hombre de una palabra, de una. Labrando empezaste tu infancia y labrando terminaste formando esta nación. ¿Cuál es una palabra? Seis letras, en tan pocas letras. Tanta grandeza, tus ideas como eco rompieron y romperán más fronteras. Tu rega, tu legado, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho aqueno es la paz. La democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. Benito Juárez. Escuchemos el mensaje de nuestro invitado, el maestro Jesús Sánchez Sánchez, integrante de la constitución de la Gran Logia Mazónica Occidental Mexicana. Muy buenos días a todas y todos los alumnos de esta escuela, integrantes del Presidium, os deseo de veras que nos inspiremos en el pensamiento de Juárez, que el gran arquitecto del universo ilumine nuestro sentir y nuestro pensar para que en un ambiente positivo sigamos entregando nuestro reconocimiento a quien con determinación, con empeño y con decisión logró desbaratar los enteros abrutos de su origen natal y llegar a ser, gracias a su esfuerzo, el paladín de la República, cuya herencia fundamental, sin duda, lo constituye su carácter político, su pensamiento liberal y su inquietantable percepción de la legalidad y de la moral. Hoy, 21 de marzo, celebramos dos acontecimientos en su magnitud importantísimos. La naturaleza deja su espacio invernal y la dada bienvenida a la primavera, esa primavera esplendorosa. Evocamos, además, con júbilo, el advenimiento del preclaro iniciador social, don Benito Juárez García. Los ciudadanos de Vía no podemos oslayar ni estar ausentes de las expresiones del sentir religioso, político y social que en lo personal, cada mexicano practique, que aunque no coincidamos, tenemos la obligación de respetar su derecho a participar en la idea de su competencia o de su preferencia. Es compromiso vital que se cumpla de forma cabal la observancia estricta de la ley, porque ni el capricho, ni el interés personal o del grupo pueden estar sobre la esencia del pueblo de México. Ante ello, convencido estoy de que la sociedad mexicana, en su conjunto, desea una verdadera aplicación de lo establecido legalmente. Y lo más importante que es, que ningún funcionario gobierne quebrantando la impartición de la justicia correcta, el respaldo indicativo de la economía y una correcta distribución económica, material y social. Ahora, pregunto, ¿cómo sería nuestro México si la promulgación respectiva de las leyes de reforma se hubiera quedado en el baúl aún de las mejores extensiones? Seguramente, estaríamos, de veras, muy mal. ¿Qué sería de nuestro país si no lo hubieses defendido con fervor y compasión ante los empates de las intenciones extranjeras propiciadas por Francia, la Francia con el apoyo de mexicanos traidores? Ciento sesenta años ha, y mira, cuánta certeza y probabilidad se manifestó en tu misión como conductor de los destinos de México, querido, y del que ahora nos toca vivir y defender. ¿Cuál es? Perforó con haces de luz la tenebrosidad de los espíritus, hizo que las conciencias volasen libres de las arenas dogmáticas y amarilló las enazas de la ley sobre el pecho de la corrupción telerical. Escuál. Gracias.